Hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Gloria a Dios, que bendición, saludos a todos ustedes en las redes sociales, gracias por conectarse con Crecimiento de Vida. Estoy convencido de que Dios tiene una palabra para usted, una, por lo menos una, y le va a hablar a su corazón. Y Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Amén. Ok, listos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Ajeo 1.5. Vamos para adelante. Dios tiene algo muy importante que decirnos hoy. Nuestro tema de hoy es decisiones. 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 Cómo las decisiones impactan nuestra vida. Ajeo 1.5 dice, voy a leer la nueva versión internacional. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen su proceder. Reflexionen su proceder. Wow, qué interesante. Dios nos está diciendo en otras palabras que reflexionemos en nuestro hacer, en nuestra decisión. En todo lo que nosotros pensemos, primero, pensamos que es para bien nuestro. ¿Verdad que sí? Todo lo que decidimos. No sé si a usted le pasa, pero me pasa a mí. Las decisiones que tengo que hacer, sea por personal o sea porque va en algo a afectar a mi familia. Yo lo primero que me pongo a analizar es en qué me va a beneficiar a mi familia. Yo ya me puse a pensar que mi decisión va a ser una decisión que va a beneficiar mi seguida hacia adelante. Va a tener un beneficio en un corto plazo. Por favor, guíame. Porque no solo necesito hacer una decisión solo porque tengo un impulso de sentimientos, un impulso en mi corazón. Pero el impulso en mi corazón lo que va a guiarme nada más es en qué me va a beneficiar a mí. Si ha puesto usted a pensar en esto, que usted hace una decisión y dice ¿En qué me va a beneficiar el estar hoy acá en la iglesia? ¿O en qué me beneficia a mí hoy el ir solo por ir a una tienda y solo por ir a caminar a la tienda? ¿En qué me beneficia? Si beneficia a él muchas veces, simplemente es nuestro querer, nuestro ego, nuestro sentir. Es para mí, es que se me hace sentir bien, todo tranquilo. En Ajeo dice, ¿verdad? Reflexiones sobre su proceder. Proceder es hacer. Proceder es elegir. O proceder definitivamente es decidir. ¿En qué estamos procediendo nosotros? Él nos dio a nosotros el libre albedrío. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tienen libre albedrío? Levanten sus manos. Levanten sus manos sin pena. Todos tenemos un libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. ¿A quién tienen encadenado? A nadie, ¿verdad? No, a nadie. Miren qué amor el de Dios. Dios, eso fue lo que encontré yo. ¿Qué significa libre albedrío? El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Punto. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones. Dios nos dio el libre albedrío. Quiere decir que podemos tomar nuestras propias decisiones. Así de sencillo. Sigue diciendo el significado. Esas decisiones sin estar sujetas a presiones, necesidades o limitaciones a una predeterminación divina. Porque no nos tiene, no nos tiene, no necesariamente encadenados físicamente, no. Pero no nos tiene tampoco forzados. Porque él pudiese tener el poder de decir, en nuestro corazón, obligarnos a tal cosa. Pero no lo hace. El libre albedrío nos da a nosotros la capacidad de responder a nuestras propias decisiones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos nuestras propias decisiones? Me fascina que parte del significado termina sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones a una predeterminación divina. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos dio ese libre albedrío a nosotros, eso no nos determina a nosotros que vamos a hacer exactamente lo que Dios dice. Aunque Él quiere que nosotros hagamos lo que Él dice. Es que mire que tremendo el entender a Dios. Usted tiene que hablar un lenguaje muy importante que es el del Espíritu Santo de Dios. Si no lo comprendemos a Dios. O somos o no somos. O sí o no sí. Él dice que quiere que hagamos. Sigue mis mandamientos. Y no dice los diez. Hoy dice uno cubre los diez. Y yo creo que hay más. Pero uno dice amar a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¡Pum! Si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón, se lleva usted, lleva a cabo y yo el resto de los diez mandamientos. Pero Él no nos obliga a nosotros. Él nos da a nosotros nuestra propia decisión. Quiere decir que cuando nosotros hacemos lo que Él dice, lo hacemos porque le amamos. ¿Verdad que sí? Porque le amamos. Usted definitivamente no está aquí hoy porque alguien fue. De paso, la iglesia no manda a nadie a vigilar su apartamento, su casa. Vamos a ver, a ver, ¿para dónde va hoy? A la iglesia no llega. Pero vamos a ver para dónde va. No, 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 no. Eso no lo hace, no lo hace, no lo hace la iglesia, ni lo hace Dios. No. Libre al medrillo. Voy a ir a donde a mí se me ocurre ir. Pero eso es lo que nosotros pensamos es, nuestras propias decisiones, mi beneficio y ahí estoy tranquilo. Apocalipsis 3.20. Voy a dar timo para que lo busquen, su Biblia. Puede sacar su teléfono, es ok. En mi trabajo regaño a mis estudiantes porque a veces quieren decirme que necesitan su teléfono para vivir. Uno me dijo que era la sangre, que era como la sangre para ellos. Dije, oh Dios mío, qué onda. Les doy de tarea que me escriban una media hoja de algo y no se imaginan lo que les cuesta. Miren, se estiran por todos lados y no les dan la cabeza como para escribir una media página. ¿Por qué? Porque tienen el teléfono ahí. En mi clase no lo permito, pero a veces se me escapa el bono. Apocalipsis 3.20. Perdón, vamos a regreso. Versión internacional. La nueva versión internacional dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que aunque nosotros tenemos, miren, ahí nos muestra el albedrío, el libre albedrío que tenemos. Él llega y toca la puerta, dice, ah. Ya estoy acostado, ya estoy debajo de mis sábanas. ¿Por qué voy a dejar que alguien me interrumpa? Abre, me toca la puerta, dice, y luego sigue diciendo, si alguno oye mi voz, quiere decir que si nosotros escuchamos la voz y abrimos la puerta, él va a entrar, va a cenar con nosotros y lo más maravilloso es que nosotros con él. ¿Qué le parece? Nuestro albedrío, nuestro libre albedrío, definitivamente sí lo tenemos. Pero yo quiero que cuando él siempre toca la puerta de mi corazón, yo quiero estar listo y pendiente de que voy a abrir la puerta. Porque yo quiero que él se quede conmigo y sene conmigo, yo con él. Quiero decir algo más. En Romanos 8.30 dice, Romanos 8.30. La nueva versión internacional. Porque Dios nos da un libre albedrío, ya hablamos de tal. Y él nos preparó a nosotros de antemano. Miren lo que dice Romanos 8.30. A los que predestinó, también los llamó. A usted y a mí. Predestinados desde antes de la fundación del planeta. Antes de la fundación de todo. Antes de que el Señor hiciera un inventario y dijo, no, 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 tantos planetas por aquí, estas galaxias por allá. Él nos predestinó a nosotros. También los llamó. A los que llamó, también los justificó. Llamados. Y justificados por la sangre de Cristo. Aleluya. Si usted nos emociona. ¡Yes! Gracias, Señor. Porque he sido justificado por la sangre de Cristo. Y no fue ayer. Ya estaba en el plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios ya tenía en el plan mandar a su Hijo por usted y por mí. No había, no había, no había otro plan más que ese. Tenía nada más que llevarse pieza por pieza en su lugar. Jesús nace en la tierra. Jesús nace en la tierra, crece en conocimiento y también en obediencia y en estatura, dice. Él llenó todo lo que era, lo que es la, el llamado de su Padre. Él tuvo un libre albedrío como usted y yo. Perdón, con usted y yo. Con usted y yo. Libre albedrío. Él lo tuvo también. Pero él tenía una conexión con su Padre de todos los días. Todos los días. No necesariamente de domingo. No necesariamente de día tal. Todos los días. Tenía él esa comunicación con su Padre. Sigo leyendo. También los justificó y a los que justificó también los glorificó. Mira nomás. Póngase, nomás cierre sus ojos si usted quiere. Imagínese usted también que está allá en el, allá por los rincones de cualquier parte del país. Que esté en México, Guatemala, donde esté. Medite por un momento. Y eche a dar su, su pensamiento y su fantasía. De que usted ya está sentado en un trono con el Hijo. ¡Wow! Una luz brillante. Déjeme pensar mi propio. Dorado, puro oro por aquí y por allá. Ya. Glorificado. A través de Jesucristo. Como dije en el principio, cuando hacemos nuestras decisiones, siempre vemos que hay de beneficio. Te voy a dar, pero voy a ver que me vas a dar de regreso. Así damos, así damos, así damos la mayoría de veces. No todos, no todos aquí, no estoy juzgando a nadie, pero voy a dar a ver que me va a dar de regreso. ¿Verdad que a veces regalamos un, damos un regalo de cumpleaños, por ejemplo? Porque ya mi cumpleaños viene el otro mes, oh, le cuento. Pero damos porque vamos a esperar de algo, algo de alguien de regreso. ¿Sí o no? Sea sincero y honesto. Por un momento. Esa es la naturaleza del hombre. No porque sea la cultura donde nosotros hayamos crecido. No. Es así, así de normal. Te voy a dar, pero me das. ¿A poco se recuerda usted el corito que enseñaban? Híjole, señor, si yo te doy un centavo, tú me das dos. ¿Se recuerda ese? ¿No? ¿Usted lo escuchó? No, usted no. Usted es muy patojo. Usted está muy jovencito para que haya escuchado esa canción. Señor, yo te doy un centavo y tú me das dos. Hasta en eso nos enseñaron. Y no es así. Seguimos aquí. Dios nos enseña que hay un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero voy a repetir algo más. Siempre nuestras decisiones van a ir primero. Casi siempre. Más o menos siempre. No, perdón esa palabra, no vamos juntos. ¿Verdad acá? No. Casi. Decidimos de que nuestras decisiones van basadas a un beneficio. Pero resulta que a veces, a veces, diré que no todo el tiempo, ahora ya voy mejorando mi manera de hablar. A veces, no pensamos en que va a tener algún impacto o alguna consecuencia. No. No. No pensamos eso. El otro día yo le platicaba con un grupo de estudiantes y le decía, ¿tú sabes tu futuro? Le dije, no, ¿cómo lo voy a saber, Mr. Oscar? ¿Cómo voy a saber? Nadie sabe el futuro. Y yo les dije, sí, no puede ser tu futuro. Yo lo sé. Ah, poco. Dime qué es lo que haces ahorita en el presente y ese es tu futuro. ¿Sí o no? Así de sencillo. Lo que siembras es su cosecha. Ahí está uno. Lo que hace una oritititita mismo. Esperemos de que nos van a dar la cuenta. ¿Verdad? En el versículo 11, Jeremías 29, 11, siempre de la nueva versión internacional. Siempre saludos a todos los que nos ven en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y no cualquier señor, ¿no? No. El Señor de los ejércitos, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Planes de bienestar y no de calamidad. Déjenme detenerme un momento acá. Eso no significa que a nosotros no nos va a llegar una enfermedad. ¿Ok? Simplemente tenemos que confiar en Dios que esa calamidad no nos destruya. Porque sabemos de que para todo, todo ayuda para bien. Dice otro versículo. Todo ayuda para bien. Déjenme terminar este versículo. En el versículo 12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Vamos a suplicar. Vamos a ir con Él, a invocar su nombre y Él nos escucha. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros de nuestra vida? Él nos escucha. Yo tengo de hábito, de hábito, cualquier momento que tengo yo, entre comillas, vacío. Yo siempre cuando, aunque voy tal vez caminando o estoy sentado, siempre le digo Señor, gracias porque me das el privilegio de ser tu hijo. Yo no tendría este privilegio si no es que Dios me haya elegido y que Él haya enviado a Jesucristo a morir en la cruz por mí. Yo no sé qué sería de mí si Él no hubiese dado ese privilegio. Y ahí sigo, luego sigo mi qué hacer. Pero siempre me pongo a pensar, digo Señor, y digo Señor, gracias porque me das el privilegio de mencionar tu nombre en mi boca. Ayúdame a hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a dar un poquito más profundo de lo que me imaginé, pero sigamos concerniente a nuestras propias decisiones. ¿Usted considera, y solo dígame en su corazón, usted considera de que Dios le interesa aún la más mínima decisión nuestra? Considera usted, dice de que aún, aún el decir hoy voy a agarrar por esta carretera, Dios está en el plan. Uno piensa de que solo es una decisión solo por decir, ah, pero es que hoy no me gusta irme por la Midway, voy a irme por la Bermain, por ejemplo. No sé si usted ha tenido alguna experiencia de esa manera, pero de repente, de repente sí, usted se sale de la autopista como que va a una, sin saber, como que, entre comillas, como que no va para ningún lado. Y resulta que cuando escucho el reporte de, a mí me ha sucedido varias veces porque vivo en luz, veo si usted sabía, y luego trabajo en el sur de Dallas casi. Ese es mi viajecito para Dallas, me pone, ahora soy un, ahora, yo creo que ya sí, ya me gradué de un manejador profesional. Maneje el centro de Dallas, va a ver, usted se convierte en un profesional. Porque se junta de gente de todos lados. Pero, me ha tocado varias veces de que tengo que decir, me salgo de la autopista sin ni qué, ni para qué. Porque también vi algo solo, y luego me gusta llevar la radio de noticias, y cada ocho minutos dan el reporte de tráfico. Y dicen, tal accidente en la autopista, y cierran de tal talarpal. Digo, ah, ok. Luego busco mi teléfono, pongo el mapa, y ya queda todo rojo la línea para mi destino. Primero, realmente creo que el Señor me salvó, me guardó de estar perdiendo mi tiempo ahí, gastando mi combustible, qué sé yo. O de, tal vez, de no ser envuelto en otro accidente, porque sucede más cuando uno se pone, cuando uno ve algo que uno tiene que estar poniendo atención. Señor dice, hoy vamos a, hoy vamos a, la pregunta del domingo. Ustedes que son pareja, me van a, me van a decir, oh, oh, es, Oscar, la verdad que eso no sucede a nosotros, a nosotros. Siempre, ¿verdad? Dicen, Jani, ¿y ahora dónde vamos a ir a comer? Ahí se ha preguntado usted con su esposo, y le pregunta a su esposo, y a la esposa, a la esposa, etc. Y ahora, ¿dónde vamos a ir a comer? No sé, dice el otro. No sé, dice él. Y luego, pues, bendito Dios por la tecnología, agarramos el teléfono, y vemos que hay de todo. Y, la mayoría de veces, porque a nosotros nos pasa, a Daisy y a mí nos pasan, nos sentamos en carro tras tres minutos, a ver, y le preguntan, ¿dónde vamos a comer? No, pues, el domingo pasado comimos tal cosa. ¿Qué comemos este domingo? La decisión viene, facilita, mire, ¿en qué sentido? Va a ir a lo que me va a beneficiar en mi cuerpo. Unos camarones a la planta. Qué rico. O uno a esto, o uno al otro, pero uno ya se pone a pensar aquí, y hasta se imagina el platito ya, hasta echando vapor. Y de repente está el hambre que uno se está echando. Pero, ¿cómo hay que hacer la decisión? La respuesta a nuestra decisión viene a lo que me conviene. Mira, ah, está en reno, salió. Me beneficia mi cuerpo, voy a ir a comer tal clase de comida. Eso es lo que yo quiero. Y nuestra decisión fue hecha a base de qué me beneficia a mí. Mire, le diría yo, soy tan, tan santulón, Señor, que tú quieres que comamos hoy. Y luego, pues, mire, hasta pongo una música así bien, así como de misa, diría alguien. Bien así. Pensando. Señor, que tú quieres que comas, hoy, mi hijo, quiero que comas unos chinos rellenos. Nah, Dios no, Dios no lo va a hacer de esa manera. Por una u otra razón, no, perdón. Por una razón, Dios nos va a mandar a tal lugar. Porque hay un propósito. No le puedo decir que todo el tiempo hay un propósito para que usted vaya a... En que sea a Guaraburga, que no sea su favorita, usted va a ir. Resulta que Dios va a ponerle a alguien ahí. Y Dios va a poner en su boca una palabra para una persona ahí. Y se hizo lo que Dios quería. ¿Se hizo su decisión? Probablemente no, porque no era Guaraburga lo que quería. Usted quería ir en acto. Y no son comerciales, ¿eh? Nuestras decisiones se basan en qué nos va a beneficiar. Y tenemos que pensar... O tenemos que empezar a pensar... De que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Y de que nuestra manera de hacer decisiones tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque no es necesariamente lo que Dios quiera que hagamos en ese momento preciso. Y como le dije hace un montón de rato... No es que a Dios le preocupa que qué color de calcetines me iba a poner. Y yo creo que ni machan, diría alguien. O si van con el pantalón. ¿Usted cree que a Dios le preocupó eso? Pero sí le voy a decir que a mi esposa sí. ¿A Dios no le interesa de qué color es su camisa? No. Esas son decisiones que vienen añadidas a nuestra propia inteligencia y nuestra propia creatividad. Y hoy, wow. Hoy nos vestimos a la moda. Y tenemos que ir a la moda, ¿eh? Si hay ropa que parece como que del año quinimil y viene hoy a la moda, pues no la ponemos. Es a la moda. He visto, fíjense que en la escuela, algunas maestras hasta usan unas mascaritas. Y así es, hasta ya hacen el match con el outfit de carne. Y digo, oh, no, 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 no. Y sigue puse una atención. La suficiente para ponerse bien al día. Pero no es necesariamente lo que Dios vea. Él ve exactamente qué es lo que quiere que vayamos a hacer a ese lugar. Y por qué nos lleva a tal lugar. Tenemos que... Y no estoy hablando, mi hermano, mi hermana, querido y querida, por favor. Y usted en línea. No es ser místico ni legalista. Simplemente de pensar que nuestras decisiones van a afectar, van a tener un impacto en nuestra vida o aún de gente que nos rodea. Lo mínimo que tal vez no pensamos va a ser un impacto. Oh, yo no sé mi futuro, señor Salguero. Yo te lo voy a decir. ¿Qué estás haciendo hoy? Lo que haces hoy afecta tu mañana. Ese es tu futuro. Uy, qué espantoso, digo nada más. Les puso a meditar. Se puso a meditar. Esos ustedes se pusieron a meditar. Decir, ah, usted tengo que tener cuidado con lo que hago. Oh, por supuesto que sí. Tenemos que meditar nuestras decisiones. Y esperar de que Dios sea el que nos esté guiando a hacer esas decisiones. Ahora. Vuelvo a repetir. Nuestras decisiones se basan en un beneficio. Ahí. Tenemos que cambiar. Tenemos que definitivamente cambiar nuestra manera de pensar. Renovar nuestra mente. Y mi tiempo va casi terminando. En conclusión. Lo que Dios nos quiere enseñar hoy es que toda decisión tomada va a tener un impacto, va a tener una consecuencia. Porque lo que hacemos va a repercutir. Ahora, imagínese. Nosotros siempre nos ponemos a pensar en lo natural nada más. ¿Verdad que sí? En lo natural. Y no nos ponemos a meditar en un momento que nosotros hoy comprendemos y espero en Dios de que todos comprendamos de que somos una nueva criatura. Y que Dios en su gracia y misericordia depositó el Espíritu Santo de él en nosotros. No necesariamente que el Espíritu Santo habla con nuestro espíritu, pero que está dentro de nosotros. ¡Wow! Eso es una bomba. Espero que Facebook no malinterprete eso. Pero es grande en nuestra vida. De tener el Espíritu Santo de Dios dentro, acá. Como mencionaba al principio, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Es todo. Tenemos que arreglarlo de una manera muy apropiada. No le estoy diciendo que vaya a gastar en oro. No se preocupen. No, no me refiero a eso. Hoy voy a comprar órganos. Con plata. Y voy a comprar todo y adornar este cuerpo tan chulo que Dios me dio. Háganlo, si estén queridos. Es ok. Ahora. Nuestra decisión es. Dios la va a juzgar. Yo no. Ni usted tampoco. Tiene eso. Mi decisión, ¿por qué fui? ¿Por qué no fui? ¿Por qué vine hoy? ¿Por qué no vine? ¿Por qué me quedé en casa? Pues, ¿por qué me quedé en mi casa? Pues, no. Estaba en Netflix. ¿Qué hace? No juzgo a nadie. No es mi papel. Porque cada quien tiene un libre albedrío. Bendito Dios por el libre albedrío. Pero bendito más nosotros. Lo que comprendemos de que aunque tenemos un libre albedrío dentro. Sabemos de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que tenemos que hacerlo según su benevolencia. Nuestras decisiones son, puede ser muy excelentes, puede ser, pero miren, fantásticas. Bueno, no palabra fantástica, pero fantástica, ¿qué significa? Algo que es un fantástico. Fantasma. ¿Fantasma? No, ¿verdad? No. Fantástico, algo que no existe, pero algo verdadero. Nuestras decisiones pueden ser excelentísimas y que van a tener un impacto súper positivo en nuestra vida. Muy bien hecho. Pero tenemos que meditar de verdad. En todo. Y le vuelvo a repetir, no es legalismo, simplemente es, señor, de verdad. Estoy a... Mire, nos vamos a llamar locos, ¿cuántos saben ustedes? Eso, ¿verdad? Nos van a llamar que estamos de verdad fuera de onda. ¿A poco? Dios te dijo. ¿Saben lo primero que preguntan? Dicen, ¿y Dios existe, pues? Sí. Pruébamelo. No. Que tú lo pruebes a ti. Y no me voy a meter en broncas que Dios tiene que probarte. Yo creo en mi fe de que Dios existe. Ahora espero que Dios se te revele a tu vida y para que tú de verdad comprendes. Es que de verdad existe. Pero porque venga yo con la Biblia y darle... Con todo versículo que exista, no se puede. ¿Le puedo dar una buena noticia, mi hermano? ¿Mi hermana? ¿Sí? A usted y a mí, se nos ha revelado algo hermoso. Sí. Definitivamente, no fue mi decisión al estar aquí hoy. Pero era, no, pero usted le metió la llave a la cosa de su carro, lo encendió y manejó para acá, para Addison. Claro, si lo vengo del punto natural, sí. Pero el Señor ya puso algo en mi corazón, en mi espíritu, de que tengo una responsabilidad, no de estar parado acá porque me toca la enseñanza. No. Simplemente, qué hermoso es, dice la Biblia, que nos juntemos juntos, valga la redundancia, usted y yo. Pero, ahorita, pues claro, no podemos abrazarnos con la libertad, pero por lo menos ya lo veo acá. Es bueno vernos a todos, si todos están hasta acá. No sé por qué se ponen para acá, pero no sé si el aire ahí, qué onda. Bueno. Preguntémonos, pues, ¿cuáles son las decisiones que deberíamos de tomar? No viendo necesario el beneficio natural que tenemos, o que obtendremos de tales. Muy importante. Un versículo más. El operador de gráficas, porfa, Gálatas 6.10. Gálatas 6.10. A veces pensamos que nosotros podemos engañar a alguien, alguna persona, y déjenle que sí. Pero, a Dios no. Gálatas 6.10 dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también se verá. Nuestras decisiones, pónganlas ahí. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre decide, eso también van a haber consecuencias. O va a ser un impacto. Déjenme parafrasearlo, eso para mí. Eso no está en la Biblia, las palabras las puse. Pero nuestras decisiones van a tener un impacto. Considere usted, mi hermano, mi hermana, hoy. ¿En qué decisión va a tomar? Yo no sé. ¿Será que usted va a andar buscando comprar un automóvil? Comprar una casa. Casarse. ¡Uh, wow! Casarse. Dios mío. Ustedes, los casados, ¿verdad que esa decisión no fue fácil? ¿O sí? ¡Ah, yo me caso mañana! ¿Oh, really? ¿Mañana? Así también. ¡Wow! No es así. Esas decisiones son de pensarlas, meditarlas y decir, si usted es creyente en la palabra y creyente en Dios y le dirás, Señor, ella es mi ayuda. O Él será el que me va a... Él es mi ayuda. Él es la persona. Ella es la persona que tú tienes para el resto de mi vida. Es una decisión bien seria. Señor, ¿y la clase de suegra que voy a tener? No tengo nada contra la suegra. Pero ¿por qué no mencionan al suegro? No, si los suegros son... Andan muchachos pretendiendo una de mis hijas y dije, ten cuidado. Ten cuidado porque mi hija me cuesta mucho. Ya se lo dije el otro día. Así me sonaba más. Órale, pues. Nuestras decisiones tienen un impacto. Recordemos... Lo muy mínimo, mi hermano. Lo muy mínimo que nosotros hagamos. Va a ser un impacto en nuestra vida. Y es muy posible un impacto en alguien alrededor nuestro. Nuestra vida le pertenece a Dios. Porque Él ya pagó el precio en la cruz. No tenemos que tener nuestros propios pensamientos. Sino que pensarlo. Sino que pedirle a Dios de que Él dé esos pensamientos a nosotros. Que lo ponga en nuestro corazón. Le voy a dar una clave. Tal vez usted la sabe. Usted sabe que... Si no lo sabe. Si usted quiere... Obtener más... Habilidades. Wow, esa palabra me costó un millón de dólares. Ahorita sacarla de mi vida. Siempre lo digo en inglés. Si usted considera... Que quiere ganar más skills... O habilidades... En lo que usted hace... En lo natural. En su trabajo. Yo le pido a Dios que me dé las habilidades para lo que hago. Todos los días. Porque mire, tengo... Máximo 22 almas a mi cargo. Cada clase. Digo, Señor, yo quiero hacer un buen impacto en la vida de ellos. No necesariamente en lo que empeño. Pero sí en sus vidas. Entonces, pongámonos a pensar. Señor, quiero hacer... Lo que tú quieres que yo haga. Ayuda a hacer decisiones. Decisiones que... Definitivamente, Padre... Yo quiero... Terminar bien. Quiero terminar la carrera muy bien. Es increíble cuando leemos... Y Pablo dice... Ya terminé la carrera. ¡Guau! ¡Qué... ¡Qué tremendo! Fue un privilegio de él... El de haber dicho... El de haber descubierto eso. Oremos. Incline su rostro, por favor, un momento. Tú que estás en línea. Las decisiones que haces son muy importantes. Todo lo que tú haces afecta... El todo. O sea, para bien o para mal. Pero tenemos que meditar... Pero tenemos que meditar... Pensar... En que nuestras decisiones... Vengan de parte del Espíritu Santo de Dios. Pensemos de que él es el que nos pone a nosotros el querer y el hacer en nuestro corazón. Que sea eso lo que esté en nuestro corazón. Iglesia. Nuestras decisiones tienen mucho que ver en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Hagamos buenas decisiones. Pero que el Espíritu Santo sea el... El... El que nos ayude a hacer estas decisiones. Necesitamos crecer... En el Espíritu Santo, más. Necesitamos... Escuchar de Dios, más. Más. Nunca es... Mucho no es suficiente. Necesitamos siempre estar en comunicación con nuestro Padre. Para que Él nos ayude... A nuestras decisiones. Yo creo que Dios... Habló a alguien. Porque sus decisiones van a tener un impacto. Y antes de tomarlas... Que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Porque este es tu tiempo. Esperamos de que Dios haya puesto... En mi boca una palabra para ti en tu corazón. Que Dios bendiga tu vida. Dios resplandezca... Su gloria en ti. Y nos vemos... Primeramente Dios... Y Él nos presta licencia... El próximo... Domingo... Once y media. A través de las redes sociales... En Facebook... Y YouTube. Bendiciones... Y gracias por haber estado con nosotros. Yes. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Y encontrarás nuestra dirección Los pastores Eduardo y Amanda Vásquez Estarán ansiosos de conocerte Que Dios te bendiga ricamente